En Orión Publicidad realizamos imágenes aéreas en Full HD y 4K a través de la última tecnología en drones y estabilizadores, logrando fascinantes imágenes de calidad cinematográfica. Trabajamos en la producción, filmación y edición de spots publicitarios, videos institucionales empresariales, videoclips musicales, cobertura de eventos sociales, deportivos, bodas y cumpleaños. Este año, bueno, por todo lo que se puede mostrar con la infraestructura nueva que se pudo hacer, teníamos la, bueno, estaba la duda de ver qué iba a pasar con los equipos. Y bueno, realmente nos vimos superados porque comparados con el campeonato pasado, hay más equipos y un torneo con una doble categoría, ¿no? Con juveniles y veteranos. Una doble demanda hubo también de equipos. ¿El torneo regular cuántos equipos tiene? El torneo habitual de juveniles que llamamos, 26 equipos. Divididos en 4 zonas. Divididos en 4 zonas, de 3 zonas con 6 equipos y bueno, y una con 8. Eso, porque bueno, por esto que quedaron, que el año pasado, estaba pensado para 24, habíamos pensado así, pero hubo esta demanda de más equipos, así que hubo, y para no dejar a nadie afuera, quedaron así conformadas las zonas. Y hay un torneo de veteranos. Y hay un torneo de veteranos, que es un poco una cuestión personal, de poder también participar los más grandes. Entonces, así que bueno, fuimos hablando, viendo las posibilidades, y bueno, 7 equipos de veteranos van a participar, aparte, ¿no? O sea, son dos torneos paralelos, van a participar en este año. Ustedes están jugando, me imagino, lo de los curas al final. ¿Ya tienen nombre del equipo? Ya tienen nombre, bueno, José María y yo, estamos dentro de los veteranos, que el nombre que elegimos al equipo es San Rafael. Una cuestión histórica, me decían que antes del Club San Lorenzo, allá cuando estaba el tuyo, el padre García de la Vega, había un equipo San Rafael acá en el trébol. Entonces, un poco trayendo la memoria histórica del deporte acá en la parroquia, le pusimos San Rafael. Bien, con respecto a los días de torneo, ¿qué día se va a jugar? ¿Qué noche se juega? ¿Desde qué hora? ¿Qué hora? ¿Y qué cantidad de partidos? Como hicimos el año pasado, queremos que el torneo empiece a ver en noviembre y termine fines de enero. Entonces, vamos a jugar tres noches en la semana, lunes, miércoles y viernes. Cada noche se hacen cuatro partidos. Estamos empezando, bueno, la idea es empezar nueve menos cuarto, con una, bueno, esperar hasta las nueve, por las dudas si algún equipo no completó todavía, pero bueno, a las nueve se largaría como última hora. Cuatro equipos por noche, perdón, cuatro partidos, y los lunes y miércoles había un partido de veteranos. Y después, bueno, el resto de juveniles. ¿Se hablaba de que se iba a hacer algo de fútbol femenino? ¿Finalmente quedó en la nada? Habíamos hecho la invitación para también hacer un torneo de mujeres, pero no hubo muchos equipos. Entonces, lo que les propusimos, porque algunas me estuvieron preguntando, es ir intercalando durante el torneo algunos partidos de fútbol femenino. ¿Ansioso? Un poco, sí, la verdad que no te puedo mentir. Ansioso y, qué sé yo, yo jugué de chico en San Javier, en un club, en Central San Javier. Y uno vuelve a sentir eso lindo, de decir, bueno, dentro de unas horas vamos a poder jugar, todo el tema de lo que es el folclore que se genera en el fútbol. Bueno, después pueden mostrar la cancha, se ve lindo el césped, la tribuna, jugar con público, todo eso va generando una expectativa especial. Una infraestructura impresionante. Sí, gracias a Dios. Bueno, la gente de la comisión se puso con muchas ganas con todo esto. Y eran los tres objetivos que teníamos, cerrar el Zoom, hacer una nueva cabina y, bueno, y si se podía, una tribuna con vestuarios. Y, bueno, gracias a Dios, ya lo podemos inaugurar. ¿Delantero, mediocampista o defensor? Voy a empezar delantero. ¿Vamos buscando el gol? Cierro muchos goles y vuelvo a la defensa, pero voy a empezar buscando el gol. ¿Y José María? También, los dos allá arriba. Los dos de punta. Los dos de punta, ahora sí, y a ver qué pasa. Los dos de punta. Los dos de punta. Bom, vamos, vamos 만나.